El Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de San Roque ha puesto en marcha un servicio de ayuda a la ciudadanía en lo referente al certificado digital que permite realizar trámites de forma segura con la administración pública y entidades privadas a través de Internet. El certificado digital de persona física es la certificación electrónica expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que vincula a su suscriptor con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. Este certificado permite realizar trámites de forma segura con la administración pública y entidades privadas a través de Internet. Las personas que necesiten asistencia técnica, precisen información o quieran despejar dudas se pueden poner en contacto con este departamento municipal por teléfono a través de correo electrónico o visitando la web municipal. Por otro lado hay que apuntar que en virtud del estado de alarma el Gobierno de la Nación ha eliminado el trámite de la personación física en instalaciones habilitadas para ello como ocurre con el CPD del Ayuntamiento de San Roque para renovar el certificado digital cada cinco años. Para acceder a la información que ofrece el CPD sobre lo concerniente a certificados digitales se puede llamar al teléfono 956-780-106 extensiones 3054, 3139, 3140 y 3013 donde habrá que indicar el número de teléfono con el que se contactará desde este departamento municipal con la persona interesada o a través de correo electrónico. También aparece un formulario para rellenar y remitir al CPD con las cuestiones para las que se precisa ayuda. El concejal delegado de Nuevas Tecnologías y Smart City, David Ramos, ha señalado que en las últimas fechas se han recibido peticiones de información en lo relativo al certificado digital que en estos momentos en los que están restringidos los movimientos se hace más necesario que nunca para tramitar la más variada documentación. Por ello desde el CPD se ha puesto en marcha este servicio de atención a la ciudadanía con el que se quiere contribuir a hacer más fácil esta cuestión.